Por muchos años la ONG Remar en Mozambique acoge en hogares de forma integral a cientos de niños y personas adultas que por diferentes motivos se han visto en las calles sin protección ni ayuda social. Las historias llenarían varios libros si quisiéramos contarlas, pero podemos relatar algunas en este documental para darnos una idea de la situación en la que viven muchas personas en los países del tercer mundo. Admira era la madre de este mundo. Entró en remar con su bebé de 17 meses. No quiso de ninguna manera asistir a los médicos porque solo confiaba en curanderos y hechiceros del interior. Pero al fin cuando se encuentra muy enferma pueden llevarla al hospital donde muere a los pocos días de sida. El bebé se queda en remar entregado por la acción social y es un niño sano y fuerte. Sergio tiene también una historia. Llegó a remar en el 2002 con tres años, muy delgado, con la barriga hinchada. Es de una provincia diferente de Maputo. Los padres habían muerto y el abuelo lo trae a casa de una tía, pero ésta no quiere atenderlo y lo lleva a remar. A las dos semanas de llegar empezó con ataques epilépticos y se manifestó un cuadro de infección muy grave. Después de un mes en el hospital, al cuidado de la gente de remar, pudo salir, aunque detectaron que era portador del VIH. Después de un año, con cuidados y alimentación adecuadas, su peso ha empezado a aumentar y sus defensas están casi normales. De momento no necesita los retrovirales. Aquí hay cinco hermanitos traídos por la asistencia social. Venían llenos de parásitos, miseria y hambre. Vivían con una abuela muy pobre y deficiente intelectualmente. Hoy, gracias a Dios, están en la escuela y tienen una vida digna y alegre. Los niños albinos, en casi todos los países africanos, son considerados portadores de mala suerte, por lo que suelen ser rechazados. Y Telvena se ve sola cuando muere su padre. La madre y los hermanos la rechazan precisamente por ser albina y queda en la calle. Después de vagabundear durante un tiempo, llega a remar y pide ayuda en el 2002. Lleva cuatro años. Hoy todavía la tristeza permanece en sus ojos, pero es una niña que hace una vida completamente normal y está recibiendo todo tipo de enseñanzas. Caminamos, caminamos con la luz de Dios. Esta anciana, en el momento que murió su marido, se ha visto completamente desamparada. Como no tiene hijos, la familia la dejó en la calle. Así que vino a pedir ayuda a Remar. Está alojada en este hogar de chicas. Y aquí permanece hasta que Dios quiera. Esa es la función que Remar realiza en Mozambique. Llevar con la ayuda de Dios consuelo humano, cuidados materiales, formación cultural y profesional y todo lo que sea necesario para su desarrollo integral. De tal forma que puedan llegar a ser hombres y mujeres responsables que no solo no sean lastres en la sociedad, sino al contrario, canales para ayudar y bendecir a sus países. El Evangelio es como una pequeña semilla que una vez que da fruto, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Cambian luz las tinieblas, en verdor los sequedales, en alegres sonrisas los rostros antes apagados por la soledad. Y es que esa pequeña semilla es el don más poderoso que Dios manda a los hombres. El regalo del amor. El regalo del amor. El regalo del amor. El regalo del amor. CC por Antarctica Films Argentina